Solo con la conformación de alianzas entre todos los sectores de la sociedad, se podrán conformar estrategias sustentables para la producción de energía eléctrica y energía renovable. Recalcó Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del foro La Generación de Electricidad y el Impulso de la Energía Renovable. Requiere la participación activa de empresarios, requiere la participación activa de las autoridades y demás organizaciones sociales que mucho tienen que aportar en este tema. En este evento organizado por la Secretaría de Energía, se destacó que además de los avances tecnológicos, se debe generar conciencia entre la población del cambio climático que se está generando con la gran demanda de energía eléctrica. Sabemos cómo la energía eléctrica tiene una demanda que va a alzar. Sabemos también que la energía eléctrica se está generando principalmente a partir de combustibles fósiles que cuando se utilizan, generan dióxido de carbón principalmente, un gas con un efecto invernadero importante que está cambiando de manera muy radical la concentración de los gases con efecto invernadero en la atmósfera. El evento fue presidido por el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Emiliano Hernández Ochoa, y contó con la participación de varios funcionarios del sector, así como empresarios y directivos de instituciones educativas. Para Guasar TV, Sandra Sáenz.